Bueno, estos son algunos de los temas que tenemos en esta edición del martes. Antes de meternos de lleno a la situación educativa en la provincia de Misiones, les vamos a presentar un caso que próximamente estará siendo tratado por los legisladores de la provincia y tiene que ver con un proyecto para reformar el Código Procesal Penal. El propio Ministro de Gobierno, Jorge Franco, indicó que hay una problemática importante con respecto a lo que se denomina vulgarmente la puerta giratoria en la justicia, donde los delincuentes ingresan y salen prácticamente en el acto. Hay delincuentes ya conocidos en Misiones que tienen por lo menos más de 20 causas por distintos tipos de delitos y continúan en libertad. El objetivo es modificar esta parte del Código Procesal de manera tal que el juez cuente con elementos para poder prohibir la salida una vez que es detenido el delincuente, más aún cuando es reincidente. Se lo contamos en detalle. Las excarcelaciones son el elemento principal de la puerta giratoria. El registro de reiterantes que lleva la Policía de Misiones tiene entre 200 y 300 delincuentes conocidos. Existen casos de delincuentes que cuentan con no menos de 23 causas por distintos delitos y continúan en libertad. El delincuente muchas veces es apresado, pero irremediablemente recupera la libertad a los pocos días porque no hay un proceso en contra o el juez no hace un análisis exhaustivo de sus antecedentes que le permitiría sumar delitos para establecer una condena. Desde hace bastante tiempo, la sociedad reclama un mayor compromiso judicial para actuar con los reiterantes, que en la mayoría de los casos entran por hurtos menores y delitos escarcelables. En el registro se aprecia que la mayoría pasa menos de un mes detenido y apenas liberados vuelven a las andadas, tanto que a los pocos días están presos nuevamente. Aunque son delitos menores, alimentan la sensación de impunidad y ellos mismos escalan posiciones en el mundo del delito. De un robo menor a uno a mano armada hay un paso. Por eso, además del registro de reiterantes que fue puesto a disposición de los jueces con resultados inmediatos con delincuentes procesados ahora se enviará a la legislatura un proyecto de reforma del Código Procesal que apunta a restringir la figura de exención de prisión ya que al ser contemplada en forma indefinida en cuanto a la cantidad de veces que puede ser dictada a favor de una misma persona desvirtúa al fin del derecho que es preservar y garantizar en forma equilibrada los derechos de toda la ciudadanía. El proyecto de ley modifica el artículo 319 del Código Procesal Penal de Misiones y apunta a que las excarcelaciones podrán denegarse cuando hay vehemente indicio de que el imputado tratará de eludir la acción de la justicia o entorpecer el proceso, fugarse o poner en peligro a las víctimas. Además, actualmente la excarcelación se puede otorgar si el delincuente no pondrá en riesgo nuevamente a la víctima. La reforma suma que no podrá otorgarse el beneficio cuando el juez considere que el delincuente representa un peligro para la integridad y los derechos de cualquier tercero. Claro está, esto demandará de una mayor intensidad y compromiso de los jueces a la hora de evaluar pruebas y antecedentes porque deberán tener mayores fundamentos los permisos de libertad.